¡El autobús escolar va saliendo! ¡Idea! ¡Charmander, vuela! ¡Espera! ¿Tienes algún Pokémon? No, no estoy en casa. ¡Sube al autobús! ¡Tendremos un examen! ¡Este es un regalo de nuestra parte! ¡Sí! ¿Para mí? ¡Ya vuelvo! ¿Y qué tal? ¡Pikachu! ¡Uh! ¡Qué! ¡Hola! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Gracias! ¡No se olviden de que aún tenemos el examen! ¡Gracias! Bien, espérame, en un momento vuelvo. Tengo que ir a cerrar el turno. ¡Odio a los Pokémon! ¿Odias a los pokémones? Te puedes unir al equipo, Roque. ¡Jessie! ¡James! ¡Equipo R al servicio del mal! ¡Únete a nosotros! Por cierto, chicos. Nuestro equipo está incompleto. ¿Podrían decirnos quién falta? Si has estado prestando atención, seguro que puedes nombrar a ese pokémon. Date prisa y escribe en los comentarios y Shusha se asegurará de añadir los comentarios más interesantes al próximo video. ¿Algún pokémon? Bueno, veamos. ¿Bien? Aquí tienes. Entra. Vamos. ¿Tú tienes alguno? ¿Bien? De acuerdo. Toma, adelante. ¿Puedes creer que le estoy diciendo que no? ¿Cómo subimos los pokémones al autobús? ¿Alguna idea? ¡Muévanse, chicas! Espera. ¿Tienes algún pokémon? No. Los dejé en casa. Pero traje a esta lindura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bien, me estás distrayendo. ¡Súbete ahora! ¡Oye! ¡Oye! ¿Ahora cómo nos subimos al autobús? No. No se me ocurre nada. Shusha, vamos a necesitar a tus suscriptores. Tienes razón. Chicos, por favor, denle me gusta. Realmente necesitamos subir a nuestros pokémones a este autobús para ayudarnos. ¡Den me gusta! ¡Gracias! ¡El autobús escolar va saliendo! ¡Idea! ¡Char! ¡Charmander, vuela! Shusha, agarrémoslo. Bien. ¿Quién está en clase? ¿Está Nikita? Sí, estoy. Sí. Ese tonto siempre está. No tenía que preguntar. ¿Está Shusha? ¿Está Leona? No lo entiendo. ¿Y las chicas? ¡Oh! ¡La escuela! ¡Vamos! ¡Puedes dejarnos justo allí! ¡Charmander aterriza! Ah, no sé cómo aterrizar. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es que no sabes aterrizar? ¡Eres un dragón! ¿Me estás gritando? Entonces prefiero no hablar. Pregunte, ¿dónde están Shusha y a Leona? ¿De dónde rayos salieron ustedes? ¿Del cielo? ¡Esperen! ¿Ustedes no estaban en el autobús escolar? Déjenme revisar sus mochilas. ¿Tienen pokémones? ¿Por qué? Porque ahora los pokémones no están permitidos en la escuela. ¡Ah! ¡Bien! ¡Revise! ¡Mire! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están los libros y la comida? Ah, ¿todo bien, Shusha? Olvide algo abajo. ¡Ya vuelvo! ¡Te voy a revisar la mochila en busca de pokémones! Bien, necesito una pokébola. ¡El botón está lleno de polvo! Es porque el 70% de la gente que ve este video no está suscrita. Chicos, si les gustó este video, denle me gusta. Después de todo, disfraces y videos tan geniales solo hay en mi canal. Si te suscribes, estaré agradecida. No olvides de hacer clic. ¡Pikachu, hay un problema! Tenemos que entrar a clase. Y sin que nos vea. ¡Oye! ¡Sin batería! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lo tengo! ¡Pikachu! ¿A dónde vas? ¡Pikachu! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Se dañó algo? Oh, grabé un video. Enséñame lo guapa que soy. ¿Qué es esa cosa? ¿Acaso soy yo el hombre del saco? No entiendo. ¿Quién hizo esto? ¿Yo fui? ¿Acaso soy yo el hombre del saco? ¡Oh! 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 Maestra, ¿se encuentra bien? ¿Sí? ¿Usted está bien? ¡Los odio! ¡Bien clase! ¡Tendremos examen! ¿Qué? Tal vez es mejor si vemos un documental. ¿Les gustó el video? ¡Pues dale muchos me gusta! ¡Y suscríbete a WatchMe! ¡Yo soy Shusha! ¡Aleona! ¡Nikita! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡Es mío! ¡Ah sí! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡No pueden entrar con papitas! ¡Démenla! ¡Pikachu! 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 ¡Hoy iremos a la piscina! ¡Sí, a la piscina! ¿Quién les gusta más, ir a la piscina o a la playa? Denle like a este video y también suscríbanse, lo estamos haciendo lo mejor para ustedes. Y lo único que queremos es... ¡Gañan like! ¡Rápido! Ahora nos esperan muchas aventuras. ¡No pueden entrar! ¿Por qué? Los Pokémon están prohibidos, ¿no ven las señales? ¡Hoy iremos a la piscina! ¿Qué es? ¡J ي die que no! ¡Hey! ¡Hey! ¿Pikachu? ¡Entendido! Te daré todo el poder. ¿Estás de acuerdo? Por lo cuento, estoy de acuerdo. Te daré todo el poder. Hehehehe. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, chicos! ¿Eh? ¿No podíamos nadar? ¡Espere! ¿Usted tiene Pokémon? ¡Espere un momento! ¡Mire! ¡Mirémosa! ¡Rosada! ¡Los Pokémones no están permitidos! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Bueno, Eevee! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Eevee! ¡Una piedra de agua! ¡Eevee! 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 ¡Usa Invisibilidad! ¡Wow! ¡Ser invisible es una gran habilidad! ¡Quisiera temerla! ¡Y recuerda! ¡Los mejores van al final del próximo video! ¡Excelente! ¡Eevee! ¿Otra vez usted? ¡Sí! ¡Ey! ¿Es un Pokémon? ¡No, Pokémon! ¿Puedo nadar ya? ¡Rápido! ¡Sí, por supuesto! ¡Sólo déjeme revisar! ¡Oh, imi! ¡Evee! ¡Ataca! ¡Rayos! ¡Tenemos que ir! ¡Oh, cierto! ¡Evee, baby! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aah! ¡T Rugby! ¡Sólolo braga! ¡Salabоном! ¡Ah! ¡Pulguien! ¡Pulguien! Espera, ¿a dónde crees que vas con tu Pokémon? Nos dejará entrar, ¿entendido? ¿Entendió? ¿Por qué? Aquí tienes, piedra de agua Piedra de agua Pikachu, piedra de agua ¡Vamos, vamos! ¡Uno a la vez! ¡Acábalo! ¡Vamos Charizard, muestras lo que tienes! ¡Pikachu, pikachu, pikachu! ¡Que no vengan de nuevo! ¡Pikachu, estás bien! ¡Ay, qué hacen ahí! ¡Qué hacen ahí! ¡Vamos, salten de cabeza! ¡Lárguense! ¡Bien, pero no naden por los lados! ¡Ey, no hagas eso! ¡Tú tampoco! ¡Vengan cuidado! ¡Ey, es mío! ¡Ah, sí! ¡Cómo pongo mal, Charizard! ¿Quién? ¿ UH? ¡Ya es hora de que sepas! ¡Charizard! ¡Acábalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El día de hoy habrá examen! ¡Las tres clases serán examen! ¡Amo educar! ¡Pero ¿por qué? ¡Si tuvimos uno ayer! ¡Terminamos un examen ayer mismo! ¡Puedo ver la alegría en sus rostros! ¡Entonces pasaremos el examen para mañana! ¿Y qué día es mañana? ¿Ah? ¡Es un día festivo! ¡Vaya! ¡Me encantaría que hubiera clases todos los días sin festividades! ¡Pero ya se fueron! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Bien, tenemos un problema en la pizarra Lo resolverá Jigglypuff La respuesta ¿Cuánto? No puedo verla Yo lo hago No puedo verla No puedo verla No puedo verla ¿Acaso no nos merecemos un like? Presionen el botón y nos harán muy felices ¡Vamos, Wengen! Sí, sí, tú, ven aquí No puedo verla No puedo verla No puedo verla No puedo verla ¡Miau! 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 ¡Bueno! ¡Au! ¡Tú! ¡Acércate! ¡Solo no te muevas! ¡Bien! ¡Hay nicht! ¿Liste? ¡Aquí va! Halos Kichin 항상 D ¡No, no, 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 no! S Jong-un ¡NO! Ro customers ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no fui! ¡Ay, qué dolor de cabeza! ¿Qué les pasa? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza? ¡Tienes bigote! ¿Alguna vez le hicieron una broma a alguien dormido? Dale like y escribe en los comentarios ¿Cuál debería elegir? De Dean, Marine, de Do, Piz, We... ¡Nah! ¡A mí! ¡Ay, olvídalo! ¿Ya viste lo que hizo? No lo vi Bueno... Una roca, dos rocas, tres rocas... Y luego... ¡Déjate ahí! ¿Qué crees que estás haciendo? Sí, estás en problemas Perdón, fue un accidente ¿Estás buscando una pelea, eh? Ajá ¡Encontraste una! ¡Ella acabará contigo! Ajá Prepárate, empieza a rezar ¡Aquí tienes! ¡No debería! ¿No deberías qué? ¿No deberías qué? ¡Alto! Sí, toma esto ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! No te confíes ¡Eso es! ¡Provócalo! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Detente ya! ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Para! Y no vuelvas a aparecer, ¿ok? Vámonos de aquí, amiga ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno! ¿Pero qué? ¡Ven rápido, John! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Es muy grande! ¡Toma, toma! ¡Lánzalo! ¡Cúbrete! ¡Dame otra! ¡Qué pasó! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! 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 ¿Se divirtieron? ¡Entonces denos muchos likes! ¡Y no olviden suscribirse! ¡Yo soy Shusha! ¡Lista!